The Pathless es el título más ambicioso de Giant Squid Games, creadores del juego de buceo Apsu, y cuyo director creativo trabajó previamente en That Game Company, como director de arte de las joyas Flower y Journey. Si a esto le sumamos una clara inspiración con el mundo abierto y los puzzles de Breath of the Wild, seguramente muchos despertarán su interés en probar The Pathless. ¿Pero acaso le hace justicia a estos antecedentes? Lo discutiremos en esta reseña análisis. Yo soy Lebs y esto es Cultura Videojuegos. Bienvenidos. En el juego controlas a una cazadora con una gran habilidad en el uso del arco, la cual tiene la misión de remover la oscuridad maléfica que ha arrasado con una tierra ancestral. Y básicamente es todo lo que te informa el título al inicio. A la par que exploras las mecánicas de jugabilidad, deberás deducir qué es lo que tienes que hacer para cumplir tu misión. Cabe mencionar que este juego está disponible para PC, iOS, Playstation 4 y la versión que yo jugué, Playstation 5. Dicho esto, hablemos del control, el cual es muy sencillo por no llamarlo rudimentario. Con el botón R2, disparas flechas de tu arco a talismanes dispersos por todo el mundo. Una vez que estos entran en rango y en tu campo de visión, se seleccionan los objetivos de forma automática. Por lo que el jugador solo debe dejar presionado el botón, esperar brevemente a fijar la flecha y disparar sin ninguna posibilidad de fallar. Golpear estos talismanes rellena una barra de energía o estamina. Realmente no se define su nombre. Dicha barra te permite correr a gran velocidad y darte impulso en tus saltos y así recorrer el vasto mundo abierto. A pesar de su sencillez, una vez que dominas esta mecánica, la sensación de avance frenético es muy placentera. Pero lo que experimentas en la primera hora de juego es lo que obtienes. Realmente, esta mecánica no evoluciona a lo largo de todo el título. Temprano en tu aventura, encontrarás un águila que será tu acompañante. Esta te sostiene en el aire y te permite planear. Reuniendo cristales, puedes mejorar su habilidad, la cual te da un impulso vertical en el aire para alcanzar zonas más elevadas. Haciendo justicia a su nombre, The Pathless, que literal significa el o la sin camino, el juego te arroja al mundo sin darte una pizca de referencia de cuál es la ruta que tienes que seguir. No hay ninguna especie de mapa que te ayude a orientarte, lo cual sin duda es una clara inspiración del juego Journey. La cazadora tiene una máscara que con un botón activa la vista de espíritu. Esta visión permite atravesar algunas paredes secretas u observar switches que no aparecen a simple vista. Regresando a la exploración, de entrada tienes que seguir tus instintos explorando las vastas áreas del juego. Eventualmente encontrarás acertijos en ruinas o directamente mezclados a la naturaleza muy al estilo de Breath of the Wild. Pero sin duda, estos no le hacen justicia al juego de Nintendo, dado que a medida que avanzas descubres que cada puzzle es una versión ligeramente modificada de la anterior que rara vez te exigirá un reto interesante. Estos consisten en encender antorchas lanzando tus flechas, que al completar una secuencia te abrirán una puerta o quitarán un obstáculo en tu camino. Algunos requieren que tu águila levante bloques que activan switches con el mismo objetivo. Igual puedes enviar a tu acompañante a mover algunos aros que una vez en la posición correcta, te permitirán lanzar una flecha a través de ellos y así resolver el acertijo. Como recompensas, unos te otorgan los cristales antes mencionados para incrementar el número de veces que puedes elevarte con tu águila. Y los acertijos más importantes te dan medallones que al ser colocados en los obeliscos distribuidos en cada área, te ayudan a erradicar la oscuridad y por ende avanzar en la historia principal. El no tener una guía clara de hacia dónde dirigirte puede resultar frustrante. Y a diferencia de Journey, en el que eventualmente encuentras tu camino para dar paso a una secuencia de plataforma lineal que te motiva a seguir avanzando, acá puedes pasártela dando vueltas y vueltas, regresando más de una vez al mismo lugar sin una sensación clara de progreso. Dado que tener un sentido de orientación por el diseño del juego es complicado. La realidad es que esto para mí no es necesariamente malo, dado que me fascina perderme en la exploración, a la par que voy descubriendo todos los secretos del mundo, Sin embargo aquí es donde encontré uno de los mayores problemas de The Pathless. Explorar lugares recónditos rara vez tiene una recompensa. El mundo, aunque precioso, constantemente se siente vacío. A un lado que usualmente como jugadores estamos acostumbrados a resolver acertijos en otros juegos que te recompensan al incrementar un gran abanico de habilidades o herramientas que se integran en la exploración. Eso, desgraciadamente, no sucede en este título. Afortunadamente, la visión de espíritu destaca en rojo aquellas áreas en las que tienes que erradicar la oscuridad, por lo que una vez alcanzando altura en un obelisco, puedes dirigirte directamente a resolver estos acertijos. El sentimiento de vacío en las amplias áreas sin duda también se magnifica con la ausencia de enemigos o potenciales amenazas que te mantengan interesado en un reto constante. De hecho, cada área tiene una bestia mítica rondando, la cual tienes que evitar, dado que no hay posibilidad de derrotarla hasta que limpies toda la oscuridad de la zona. Esto en el papel suena bien, pero en la ejecución me parecía una oportunidad desperdiciada. Realmente todo el tiempo sabes dónde está la bestia. Puedes decidir mantenerte alejado y explorar el área donde primero la localizaste una vez que se haya movido. Si por distraído logras entrar en su rango de dominio, simplemente debes moverte cuando la luz de su campo de visión no está sobre ti. Quedarte inmóvil evitará que te detecte. Si bien esto fue anunciado como una mecánica de sigilo por los desarrolladores, sin duda me dejó mucho que desear. Erradicar la oscuridad de cada área te coloca en una pelea de jefe con cada una de las bestias correspondientes mencionadas anteriormente. De entrada, se le hace honor al nombre de la protagonista, dado que literal tienes que cazar a estas bestias. Esto lo consigues al perseguirlas a gran velocidad hasta pegarles en sus puntos débiles y comenzar la batalla real. Por primera vez, Giant Squid dejó la timidez y por fin te coloca en situaciones donde te exigen algo de timing y reflejos para esquivarlas en vestidas y ataques a proyectiles de los jefes. Cada uno es muy diferente y sin duda me dejaron pensando bastante en cómo pudieron explotar su sencillo pero práctico control de haber permitido progresión en este rubro. Aunque sí debo mencionar que eventualmente descubrí que el reto es nulo. Dado que no puedes morir, ser golpeado constantemente te penaliza con repetir una secuencia. Pero no ves tal cosa como una muerte permanente que te castigue por errar en tus saltos o el timing de tus disparos. Parece que estoy siendo bastante severo al juzgar este título, pero simplemente soy honesto. Y es que mi reflexión reside en las expectativas que tenía del juego por sus brillantes antecedentes y modelos de inspiración. Pero haciendo a un lado lo que me haya gustado que fuera de lo que realmente es, la realidad es que este es un título a escala indie de mundo abierto bastante disfrutable. El juego corre de forma increíble con la opción modo resolución a 4K y 30 cuadros, o a 60 cuadros con una resolución más baja en modo desempeño en el Playstation 5. La dirección de arte es muy buena, colocarse en sitios altos y rotar la cámara es un deleite visual en todo sentido. Si bien su dirección artística no se centra en atención a pequeños detalles hiperrealistas, si lo hacen ofrecer paisajes maravillosos. El título sin duda es un tributo a la madre naturaleza desplegando grandes praderas, mesetas, ríos y una buena variedad de ruinas. Así como distintos tipos de animales corriendo a tu alrededor que suman a esta sensación armoniosa. La música en mi opinión es bastante buena, logra emular un sentimiento de tranquilidad ancestral, basada esencialmente en cuerdas y percusiones acústicas. Una vez que me di cuenta del alcance del título por sus intenciones de diseño, lo acepté y decidí dejarme llevar. Me tomó unas 8 horas terminarlo, dado que eventualmente decidí completar todos los acertijos en la penúltima área. Darle directo a la historia llevaría aproximadamente unas 5 horas y completarlo al 100% unas 10 o 12 horas. Como veredicto final, creo que el mayor pecado de The Padlet es su evidente ambición por la gran extensión y presentación de mundo abierto que tiene. Sumando los antecedentes e inspiraciones de sus creadores, que en mi opinión, todo esto tuvo conflicto con la decisión de implementar un control demasiado simple sin sentido de progresión. Si eres de los que aprecian estos juegos indies centrados en su presentación artística, sincronizados con una excelente banda sonora, no pienses en entrarle y disfrutarlo sin prejuicios. Por más que pudiese parecer que no, realmente lo disfruté mucho y atesoraré sus bellas postales como de las cosas más bonitas que hay que probar en este estreno de nueva generación de consolas. Espero que Giant Squid Games puedan absorber toda la retroalimentación de su último título y proyectarlo a su próxima gran obra. Que no tengo dudas que igual se centrará en explotar un sentido artístico que apele a sentimientos simples pero básicos indispensables del ser humano. Como lo hicieron magistralmente con su primer juego Apsu y antes de mano de su director creativo Matt Nava como cabeza de arte de Flower y Journey. Si te gustó este video, dale un like, compártelo con tus amigos, danos tu opinión en los comentarios, considera suscribirte y activa la campanita para que no te pierdas todo el contenido que subimos semana con semana en el canal. Si quieres apoyarnos más, puedes hacerlo directamente en nuestra página de Patreon. También en la descripción del video encontrarás los links a las transmisiones de Twitch de todo el equipo. Te invito a que te suscribas a esos canales, prácticamente todos los días habrá algo que ver. También puedes comprar nuestra mercancía en la página web, gracias a todos los que nos han apoyado por esa vía. Ya tenemos nuevos modelos de playeras, no te quedes sin la tuya. De mi parte es todo, gracias por acompañarnos, yo soy Leves y esto es Cultura Videojuegos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!